Acaban de filtrar la alineación que sacará el Jimmy Lozano para el partido contra Honduras por la Copa de Oro. No te lo quieres perder y estamos arrancando ahora mismo. El adiós, el adiós de muchas vacas sagradas para el tricolor, las ausencias, las convocatorias de Coca y todo. Es una polémica dentro del tricolor que vamos a hablar y que vamos a tomar en cuenta. El Jimmy Lozano el día de mañana contra Honduras estará arrancando un nuevo proceso en la selección mexicana de Interinato. Después de la salida de Diego Coca que duró menos de seis meses, duró menos que tú con tu crush mi crack. Así que el día de hoy vamos a repasar las alineaciones sin perder tanto tiempo, sin hacerle tanto al cuento. El once, ¿qué mandará el Jimmy Lozano? Las dudas que tiene y ¿quién será el titular? ¿Será Santiago Jiménez o Henry Martín? Deja tu like, suscríbete porque estamos arrancando ahora mismo con el análisis del partido. La selección mexicana tiene dos bajas para el partido que se le viene. Tiene la baja de Córdoba que entraría Lainez en este sentido ya de la convocatoria. Lainez llegó el día de hoy en la noche. Hay que decir que Córdoba tenía una pugalgi y por eso dejó la concentración una lesión que padeció en algún momento Raúl Alonso Jiménez. El tema de Vega por Alvarado también es una situación que la selección mexicana está checando porque Vega ha dado baja en este sentido y Alvarado ha entrado con la casaca número 10 de recambio por lesión. Dos lesiones que presentó la selección mexicana de las convocatorias de Diego Coca le permitieron elegir por lo menos a dos hombres porque hay que decir que no pudo elegir la convocatoria Diego Coca. Por el otro lado se confirmó el día de hoy que Artiaga y Montes son los sancionados también para el arranque de la fase de grupos. Artiaga tendrá dos partidos de suspensión debido a la pelea que protagonizó contra Estados Unidos y Montes tres. Y se fueron tres días de trabajo para la selección mexicana y este sería el once del director técnico, el Jimmy Lozano, que mandaría un sistema 4-3-3 dentro de su alineación. Hay que decir que Jimmy Lozano es de mantener su dibujo táctico, es derrotar jugadores pero sobre todo de mantener su dibujo táctico, algo que me gusta mucho, que me agrada mucho y es de los pocos directores técnicos que va a llegar a la selección mexicana manteniendo ese sistema. Vamos a revisar en la portería quién arrancaría sería nada más ni nada menos que Guillermo, el Memo Choa, estaría en el arco. No hay dudas, parece ser que para el Jimmy Lozano el arquero que lo llevó precisamente a los Juegos Olímpicos termina siendo la mejor opción para el cuadro de la selección mexicana. Después tenemos en la central a Israel Reyes y a Johan Vásquez en la central debido a que Montes causó baja, se planeaba que iba a ser el titular pero terminarían siendo Johan, que es de la confianza del Jimmy Lozano, como fueron en estos Juegos Olímpicos donde México terminó en el tercer lugar, pues termina siendo en este sentido Johan Vásquez y Reyes. Quien estará supliendo a Montes. Sánchez por la banda de la derecha, Gallardo por la banda de la izquierda. Ahora vamos con el medio del campo, un 4-3-3 va a mandar a un pivote y a dos interiores. Estará mandando Edson Álvarez que me decían que no se sentía del todo bien en condiciones físicas, que ya no es jugador del Ajax, prácticamente está a un paso de cerrar el fichaje con el Borussia Dortmund. Interior por izquierda se espera que termine siendo Chávez e interior por derecha se espera que termine siendo Charlie Rodríguez. El dilema que tiene en estos momentos el director técnico es de que si es Luis Romo o Charlie Rodríguez en ese sentido es la única duda que tiene en el medio campo. Tiene dos dudas, la delantera y el interior por derecha de la selección mexicana. Hasta el momento sería este el medio campo del tricolor. Y en la delantera mandaría a dos extremos a Pineda por la banda de la izquierda, perfil contrario. Y Aurel Antuna por la banda de la derecha, a un perfil derecho es lo que le queda a la selección mexicana con las lesiones que ha tenido. Es cierto, podría poner al varado en una de esas bandas, pero parece ser que no va a arriesgar el director técnico Jimmy Lozano. Quiere poner a jugadores que ya se han concentrado con él, por eso es Pineda y Antuna. Y en la delantera, ¿quiénes serán los ganadores, los anfitriones, Santiago Jiménez o Henry Martin? La duda del millón. Bueno, la información que yo tengo es de que Henry Martin ha tomado ventaja. En los últimos entrenamientos ya Jimmy Lozano dijo que va a ser una competencia bastante dura entre el Chaquito y Henry Martin. Y de que no va a permitir que absolutamente ningún grupo imponga a quién va a ser el delantero, como rumores antes mencionados. Pero al final, la decisión terminaría siendo Henry Martin. Pese a que yo soy de los que te puede afirmar esta situación de que Henry Martin lleva la ventaja, puede cambiar este tema de la delantera. Es lo más cambiante que puede haber dentro de la alineación. De último momento puede decidir con quién salir o no, porque es un delantero. ¿Por qué es un delantero? Porque puede rotarlo diferente, porque no es algo que te vincule tanto con el mediocampo y no te desordena tanto la idea. Realmente el delantero se va a encargar de mandar y tener la efectividad de estos centros que te pueda mandar Antuna y que te pueda mandar Ipineda. Que para muchos lo de Antuna es tristísimo, pero veremos qué va a pasar el día de mañana. Fanático, el día de hoy deja tu manita arriba, suscríbete. Mi nombre es Tricky Boy, ¿qué opinas sobre esta alineación 1-4-3-3 que favorecerá al conjunto mexicano precisamente en tener triangulación, profundidad y un juego ofensivo? ¿Qué es el sistema y el modelo de juego que usará el Jimmy Lozano el día de mañana con la posición de la pelota buscará ganarle a Honduras? Déjame tu prognóstico abajo en la caja de los comentarios.